Hola queridos noctógrafos, una semana más, siete días que a veces se nos hacen súper largos pero es que ya teníamos muchísimas ganas de estar aquí con vosotros otra vez por supuesto, acompañado de mi fiel amigo y escudero como Sancho Panza con Don Quijote bueno, lo de la panza no se lo voy a decir que se enfada David Gámez, hola huepetón Buenas noches, Maese Mario, ¿qué tal? Aquí estamos desde Plasencia una vez más a ti se te ha hecho corto, a mí se me hace corto el descanso que me das entre poscas y poscas pero bueno, cada uno lo vive en su manera Venga, no te quejes tanto Bueno, noctógrafos, oye, pues que los dos últimos episodios, el de la hiperfocal y el de las linternas os han encantado, mogollón de feedback, un montón de comentarios, en fin y bueno, pues se ve que son unos episodios prácticos que la gente aprende y aquí estamos ¿Verdad que sí? Pues sí, la verdad que han gustado mucho y en esa misma línea vamos a avanzar el podcast de hoy también un poco, más chicha, más teoría, más conceptos hoy vamos a hablar de cositas interesantes pero antes, ¿qué tenemos que decir, Mario? Hombre, pues nada, que hoy hemos lanzado ya la cuarta edición del fotógrafo de la noche que, bueno, pues a los noctógrafos quiero darles las gracias porque me lo están convirtiendo en un bestseller, ¿eh? Fíjate, dos años, ya van más de 4.000 ejemplares vendidos y hoy mismamente, pues ha salido, bueno, hoy en el momento que estamos grabando el episodio ha salido ya la cuarta edición, que además pues viene con un regalito, ¿no? Vamos a regalar a todos los noctógrafos una mochila de fotógrafo nocturno y, bueno, pues que viene estupendo yo ya he estrenado la mía para meter filtros, guantes y historias de invierno, ahí la llevo y listo Te voy a decir una cosa A ver Y a todos los noctógrafos que compren la cuarta edición de este libro ya no tendrán que envidiar a Pocholo Martínez Bordiú porque van a tener también su mochila con el libro Está súper bonito Oye, mira, quiero, quiero, porque ha habido, bueno, la semana pasada hicimos el sorteo este en el que la gente en Twitter tenía que escribir Soy un noctógrafo con suerte, ¿no? Entonces los tres primeros se llevaban un regalo Bueno, pues efectivamente, fue publicar el episodio y enseguida hubo, hay tres personas que lo escribieron David, dinos los datos En cero coma segundos nos escribió Joaquín Santamaría de Madrid y se llevó uno de los premios Efectivamente, otro fue Francisco Cruzat desde Pontevedra Y por último Daniel de México Así es, así es ¡Qué espavile, señores! ¡Eso es estar ahí! Claro que sí Y nada, pues la empresa que nos cedió, que nos regaló, vamos, el soporte para las tapas de los objetivos que hay en la descripción del episodio tenéis la página web por si queréis compraros ese accesorio que hace que la tapa del objetivo no se vaya al suelo pues le manda a nuestros compañeros el soporte Así que oye, un millón de enhorabuenas para vosotros tres Y nada, pues ahí seguimos haciendo regalitos estén en este episodio también Y que no se os olvide los tres premiados Mandarnos una fotito cuando tengáis el dispositivo Arroba Mario Exposures, arroba David Game Para que podamos verlo Y que la gente vea que aquí los premios son de verdad Claro que sí Un saludo también afectuoso para Fernando Estevez Martín que nos ha dicho que, bueno, nos escucha en el podcast y que se va con su hija de nocturnas que se va para Navaluenga en Ávila a hacer fotos y oye, pues nos mandaba un abrazo y le estamos muy agradecidos Bueno, pues tenemos notógrafos Igual que tenemos notógrafos que se van a Ávila también tenemos a Israel Blanco Armnas que nos escucha desde Toronto, Canadá ¿Qué te crees tú? Dice, tú sabes lo que se ve desde la torre más alta de Toronto, ¿no? Hombre, yo siempre que he estado allí Toronto, pero Toronto, pero Oye, mira, Juan Pizeleta que nos escucha también Otro recuerdito para él Juan Pizeleta, que ojito del dominio de filtros de larga exposición ahí del equipo de Lucroit que el tío es fino, fino, fino pero un fotógrafo fino de verdad Y nuestro amigo José David Sacristán de Torrejón de Ardoz un clásico que lo vemos todos los años en Inay Inay y un tío súper majo Así que, oye, muchísimas gracias a todos por el feedback tan bueno que nos dais y el buen rollito Ok, Mackey Ok, Mackey Vamos a presentar rápido porque tenemos un programa denso no queremos que nuestros oyentes estén cinco horas escuchando y hoy viene a hablarnos un invitado súper especial acostumbrado a esto del micrófono de las cámaras, etcétera, etcétera y además especialista en ¿Lo digo yo? Venga, dilo tú, dispara Gestión y perfiles de color Todo lo que tiene que ver con la gestión del color perfiles de color monitores, etcétera, etcétera Con nosotros nos adelanta al invitado Mario adelante Pues sí, tenemos efectivamente a David López ¿Vale? Un youtuber experto un youtuber haber abezado que sabe un montón Bueno, os vamos a poner en la descripción del episodio ahí su YouTube Digital Rep for You Pero a mí me gustaría antes de cederle la palabra bueno, pues haceros una breve descripción para que sepáis quién nos va a ilustrar sobre el tema de la gestión y en los perfiles de color El estudio laboratorio de imagen con 18 años ¿Vale? Y se pegó después pues 10 años trabajando pues en establecimientos fotográficos laboratorios fotográficos y bueno, relacionado relacionado con nuestro gremio En 2011 cambia un poco de tercio ¿Vale? Y con mucho trabajo tesón y bueno y coraje pues se hace un hueco un hueco yo diría importante como fotógrafo de bodas A partir de llevar el blog de una de las empresas donde trabajaba decide crear el suyo Y lo típico, ¿no? Mira que un blog al principio se coge con ganas que luego te vas a cansar que da mucho trabajo que va a ser uno más Pero ¿qué pasa? Ahí estuvo David López currando, currando empezó haciendo reviews de productos después introdujo contenidos formativos tips, trucos habla de Lyron Todo eso nos ha dado que su canal de YouTube lleva 5 años a tope tiene más de 35.000 suscriptores y señores la friolera de más de 4 millones de reproducciones Digo yo que esto será bueno David Muy buenas, amigo Bienvenido al podcast de los noctógrafos Hola, buenas noches Bueno, que nada te estamos aquí esperando con los brazos abiertos para que nos ilumines Bueno, pues aquí estoy para que me preguntéis todo lo que queráis sobre perfiles de color David, mira la idea es como siempre en nuestro podcast que la gente lo entienda de manera sencilla clarita tú sabes muchísimo de este tema pero ponte recuerda tus inicios cuando no tenías ni idea y trata de transmitirlo yo te voy a hacer la primera pregunta hablamos de perfil de color del perfil de color de la cámara del perfil de color de la web del objetivo del monitor en las cámaras sabemos que tenemos normalmente dos perfiles Adobe RGB 98 sRGB bueno ¿qué es un perfil de color? y bueno ¿y por qué necesito yo saber eso? el fotógrafo yo cojo mi cámara hago fotos ¿por qué? Bueno deciros que yo tardé años en coger la teoría del perfil de color es decir es algo que al principio parece que lo escuchas mucho es lo típico que lo escuchas lo escuchas y luego nunca sabes bien lo que es sabes que es importante pero oye no tengo ni idea yo voy tirando con la foto que voy haciendo y tal y tampoco me preocupo mucho de ello pero la verdad es que es muy importante porque realmente el perfil de color por así decirlo es por simplificarlo es como un traductor es lo que traduce pues igual que decir hola en español en inglés pues el perfil de color lo que dice por así decirlo es si esto es rojo esto en este otro sitio también es rojo entonces realmente cada aparato cada máquina cada cámara cada impresora tiene un perfil de color porque cada cacharro tiene una manera de interpretar tiene su idioma tiene una manera de interpretar el color perfecto y me gusta esto que dices que cada cámara tiene su manera de interpretar el color estamos cansados de escuchar en las cámaras de fotos en las reflex con las que solemos trabajar hay que configurar adobe rgb 1998 y yo te digo david por qué narices tiene que ser ese perfil de color que buena que buena pregunta se me mola bueno no es si te lo sabe david realmente el perfil de color pues en función del perfil de color que tengamos pues se cubre más colores o menos colores por así decirlo el color pues bueno hay un espectro de color visible y dentro de ese espectro pues cada perfil de color pues tiene un triangulito que si vemos una gráfica pues se aprecia bastante bien pues que unos son más pequeños otros son más grandes pues eso en función de cada aparato la capacidad que tiene para mostrar colores o pues vamos a tener más o vamos a tener menos es decir vamos a elegir el perfil de color en función de lo que nos interese hacer y adobe rgb es el perfil de color estándar bueno estándar sí podríamos decir estándar de los más grandes que hay hay más perfiles de colores que son más grandes que cubren más colores pero los más vamos de los más conocidos podríamos decir es el adobe rgb david trato de simplificar en lo que tú acabas de decir y me dices si estoy en lo correcto o no vale al final un perfil de color u otro perfil de color por ejemplo el de las cámaras que ha dicho mario adobe rg98 srgb que son como las cajas de pinturas que comprábamos de pequeño las de 50 colores y las de 25 colores eso es sería así ¿no? o sea el adobe rgb en 1998 sería la caja más grande de cariocas que había ¿acordáis no? sí las más grandes pero sí que venían un montón de colores de rojos de amarillos de verdes de azul la srgb 28 sería una cajita más pequeña ¿no? entonces al final ¿cuál nos interesa siempre coger? pues quizás la más grande para no perder tanta información para luego que el traductor que será la otra máquina ¿eh? ¿lo he explicado bien así David? sí, sí, sí sí, además cuando estaba en el colegio siempre veía el dibujo de otro que le quedaba mucho más bonito y dices oye ¿y por qué te queda más bonito? porque tengo una caja más grande de pinturas correcto y le pedías y decía déjame y decía no a David le pasa lo mismo con las fotos le dice Mario ¿por qué tus fotos son tan bonitas y las mías tan feas? digo David es que eres un paquete tío es que eres un paquete oye vamos a ver una cosa nos empeñamos en Adobe RGB 1998 en tenerlo configurado así pero sin embargo es voz populis en nuestro gremio que luego a la hora de compartirlas en la web ¿vale? blog, redes sociales etcétera es interesante hacerlo en sRGB la gente dice ¿por qué? y la respuesta suele ser ¿por qué? no todos los navegadores entienden el perfil de color Adobe RGB 1998 yo eso lo experimenté en mis carnes una vez que hace años subí una foto con un color rojo a un foro entonces hubo quien me dijo oye qué bonito te ha quedado la naranja y yo ¿qué dice? este muchacho de naranja si es rojo ¿qué pasa? que yo subí la foto en Adobe RGB 1998 yo veía mis fotos con un navegador determinado y esta persona veía las fotos con otro determinado con otro navegador ahora digo yo si no todos los navegadores entienden el Adobe RGB 1998 y hemos de pasar las fotos a Adobe SRGB en esa conversión hay una leve modificación de color ¿estoy en lo cierto David? sí claro entonces así para ti para mí ¿qué coño estamos haciendo a un perfil de color si luego lo tengo si ya cuando mi foto está hecha lo tengo que cambiar a SRGB para que todo el mundo la vea pero en ese cambio ya está sufriendo un cambio del color que a lo mejor no lo quiero ilumínanos sí bueno realmente estás perdiendo lo que pasa es que al disparar en Adobe en Adobe 1998 lo que consigues es tener tú estás captando más color luego lo que pasa es que hay que como decía antes traducirlo a cada soporte donde lo vayas a enviar realmente lo más interesante sería o podría ser o lo más sencillo sería captar una imagen teniendo ya en cuenta donde luego vas a mostrar esa imagen lo que pasa es que como eso no lo sabemos no lo controlamos uno cuando hace una foto ni siquiera sabe si esa foto va a ser buena o no va a ser buena muchas veces pues es mejor captarlo lo mejor que podamos y luego ya pues pues ya le daremos el perfil de color o el espacio de color pues que creamos oportuno si lo vamos a mostrar en un monitor o vamos a hacer otra cosa con él aparte de lo que decías de los navegadores también es interesante pues saber que a lo mejor tampoco todos los monitores son tienen perfil de color Adobe Adobe 98 y os lo digo porque a mí me pasó hace poquito con Instagram subí unas fotos de Instagram y después de subirla digo pues si es que se ve completamente diferente y era pues en este caso era por el perfil de color yo quería apuntar una cosa también en lo que yo tengo entendido hasta ahora también por ir poniendo luz también al asunto no todos los navegadores ni siquiera leen el SRGB por ejemplo que yo conozca y puedo que esté equivocado porque lo hablo un poco de memoria el Safari a día de hoy si lee SRGB o sea es decir yo tengo una foto en SRGB la subo a Safari y Safari me interpretaría los colores en SRGB tiene el traductor SRGB pero Google Chrome que lo usa un montón de gente no y Firefox creo que sí y en Firefox por ahí en internet tienes que entrar en preferencias y tal y cambiar alguna cosa para que te lo lea porque por defecto también viene que no lo digo también para que nuestros oyentes tengan loro en función de qué navegador usan porque es por donde están viendo las fotos ya no solo el monitor para que veáis todos los factores que intervienen ¿no? así es así es de luego o sea uno tiene que saber un poco que quizás no todo el mundo vea la foto con el mismo color y otra cosa que también es importante sobre todo para aquellos fotógrafos que quieran imprimir su trabajo es hablar con el laboratorio por ejemplo recientemente yo he impreso unos productos en sal digital ¿vale? entonces yo hablé con ellos y les dije oye ¿qué perfil de color queréis? y fíjate ellos prefieren el perfil de color sRGB además incluso te puedes descargar de su página web el perfil de color tú te lo instalas en Photoshop por ejemplo o en Lightroom donde quieras y a tus fotos les aplicas el perfil de color en el que va a ser impreso y eso pues bueno de alguna forma garantiza que lo que tú ves y lo que va a ser impreso pues bueno va a ser lo más lo más fiel posible no sé si David está de acuerdo conmigo sí bueno lo que pasa es que en este caso como tú comentabas por ejemplo sal digital lo que nos da es el perfil pues tiene un montón de productos y además es importante saber que cada producto tiene su perfil porque cada producto podemos así a grande o raro podemos diferenciar entre perfiles de entrada y perfiles de salida los de entrada serían los que tenemos en la cámara con los que estamos captando y los de salida son con los dispositivos que van a salir bien en este caso laboratorio bien una impresora lo que sea en función de que si cambia el papel pues no es lo mismo imprimir pues a lo mejor una foto en un papel fine art que son impresiones en tinta y demás que imprimir una foto en papel fotográfico entonces como son diferentes máquinas y diferentes papeles pues realmente tienen diferentes perfiles de color y en concreto lo que nos da sal digital es el perfil de color para que nosotros modifiquemos la foto para que nosotros podamos controlar el proceso y saber qué tonos voy a tener después en la fotografía siempre y cuando tengamos el monitor bien calibrado y demás pero no hace falta por ejemplo en este laboratorio que incrustemos el perfil de color que nos dan ¿vale? porque el perfil de color se puede aplicar también a la salida cuando nosotros exportamos el archivo RAW podemos exportarlo normalmente pues en sRGB o en Adobe 98 o en este caso podríamos exportarlo con el perfil de color que nos da que nos da el laboratorio o sea el digital pero en este caso ellos no lo quieren así pues porque las máquinas que tienen y demás lo tienen preparado pues para directamente ellos se mandará a imprimir un archivo en superRGB por ejemplo efectivamente efectivamente además mira Sal Digital trabaja con sRGB ellos por ejemplo no utilizan mucho el CMYK yo en mi caso en mi libro en todas las imágenes el arte final del PDF es un CMYK y el perfil de color CMYK ese es una faena porque efectivamente nosotros disparamos en la cámara con Adobe RGB 1998 tú tienes tu foto en Photoshop perfecta y cuando aplicas el perfil de color el Fograph este que es la última actualización de Adobe a CMYK por ejemplo en fotografía nocturna o fotografía de naturaleza donde suele predominar mucho el color azul del cielo pues el azul se transforma en un maravilloso violeta imagínate tienes una foto currada ahí del cielo con un azul estupendo con tus estrellitas tal y te quieres imprimirlo y se te va violeta esa es la mayor putada que te puede pasar yo sufrí porque yo no soy de cacharrear en Photoshop y ahí me tuve que aprender imagen ajustes corrección selectiva y ese violeta feo transformarlo en azul pero bueno al menos así la verdad es que yo estoy muy satisfecho con mi imprenta pude obtener las fotografías tal y como las veía tal y como las veía pero desde luego que quizás en ese RGB sea más fácil que el rollo este de CMYK no sé qué pensáis sí realmente pues a ver es que eso funciona de donde imprimes tú en tu caso al ser un libro estás trabajando un tipo de impresión que no se trabaja en un laboratorio un laboratorio fotográfico imprime una foto en papel fotográfico y ya está no imprime como puede ser un laboratorio perdón una imprenta en CMYK porque realmente el CMYK viene de las siglas de los colores cyan, magenta, yellow y black que es la K entonces como ellos imprimen con esas tintas es el perfil de color que ellos pueden manejar o sea no es que a ellos les guste más uno u otro sino que ese tipo de impresión pues tiene ese espacio de color si haces una foto en papel fotográfico pues el papel fotográfico es RGB entonces utiliza otro tipo de perfil perfecto chicos por ir avanzando un poquito que vamos a tocar ahora el tema de la calibración del monitor yo voy a tratar de siempre simplificar vosotros sois todos muy listos pero yo trato de simplificar hemos dicho entonces para que nuestros oyentes tomen como resumen ¿vale? que al final el perfil de color es una caja de cariocas ¿vale? el Adobe RGB 98 sería una de las más grandes no la más grande porque si no me equivoco la más grande es la Profoto RGB luego estaría Adobe SRGB 98 o sea perdón Adobe 1998 y SRGB que es una caja pintura pequeña todo lo que habéis comentado antes CMYK cada máquina tiene su caja de colores de colores entonces lo que se trata es de ajustar los colores con los que yo he hecho mi foto a los colores con los que la máquina va a sacar mi foto entonces hay que coger y comparar esas dos cajas y tratar de que el color que yo tengo de las mías sea lo más parecido al color de la otra que es lo que tú hablabas de perfiles de salida y yo creo que con esto la gente lo va a entender que es la idea ¿no? es decir que ellos se vayan con la idea en la cabeza de qué es eso del perfil de color por qué el laboratorio me da un perfil por qué no me da un perfil el laboratorio te dice oye mira que las pinturas que he utilizado son estas cinco y con mi máquina utiliza estas cinco pinturas y es que tú me das una foto con 15 pinturas que hay que ajustar ahí entonces por eso te dicen que ese ajuste lo hagas tú en Photoshop para que ellos no te tengan que tocar nada ¿no? porque a lo mejor a ti no te gusta la traducción de la que tú hablabas al principio ¿os lo he resumido bien? sí perfecto perfecto a mí también lo que me ha gustado mucho de esto es que dependiendo el producto que quieras imprimir hay un perfil distinto ¿no? si quieres hacer un fotolibro si quieres hacer en fin lo que te dé la gana porque como muy bien decía David López pues bueno Fine Art esta máquina imprime de esta forma o sea que perfecto y esto que decías de la calibración del monitor David dinos no tengo dinero y quiero tener un buen monitor calibrado soy pobre ¿qué hago tío? hombre hay diferentes maneras de calibrar el monitor la buena como decías es pues teniendo dinero y comprándote un espectrómetro ¿vale? para calibrarlo bien pero si no tienes un duro pues lo que puedes hacer es ajustar el monitor en base a una fotografía a prueba en laboratorios también pues estábamos hablando de sal digital pues por ejemplo ellos también te dan la opción de enviarte sin ningún coste una fotografía que es una fotografía es una por así decirlo es una paleta de colores y un par de fotos de muestra que es de Fujifilm lo de desarrollo Fujifilm entonces te envían en un sobrecito la foto impresa y tú en casa pues con los controles de tu monitor pues lo que haces es abrir el archivo en el monitor coger la foto con la mano y pues ajustar el monitor de tal manera que sea lo más parecido a esa fotografía que te ha llegado del laboratorio eso no es una realmente no estás calibrando nada estás bueno corrigiendo un poco el monitor intentando llevarlo lo más cercano posible a lo que el laboratorio te va a enviar pero claro eso es la opción sin un duro porque además incluso la foto de muestra no cuesta un duro hay otra opción sí hay otra opción barata en Mac también que hay un bueno una calibración que tú haces a ojímetro también con un cuadradito con unas rayitas grises en preferencias los que usáis Mac los que usamos Mac en Manzana Preferencias hay una opción o había de calibración del monitor y también es un poco eso es a ojímetro ir bueno pues regulando los diferentes tonos con unas barritas que te van saliendo pero todo muy a ojímetro ¿no? al final lo más interesante de lo que tú has comentado es usar el espectrómetro que no deja de ser un aparato que se pone en el monitor en frente de la pantalla el monitor le va dando colores él lo va recogiendo y luego dice vale ahora te voy a en función de los colores que tú me has dado en este momento actual te voy a elaborar los colores correctos de Carioca porque los monitores bueno pues con el tiempo se descalibran o sea es decir el rojo que te da inicialmente ya no es exactamente igual porque bueno bueno pues sería un tema técnico para tratar el tema de los fósforos de los monitores y los leds etcétera al final se van descalibrando entonces lo que hace el espectrómetro es leerlo y devolverte un perfil de color exacto al Adobe 98 o al que tú le quieras aplicar es decir como corregir tus colores es como cuando volvíamos a lo de las pinturas se te iban acabando y ya el final del rojo ya no pintaba rojo era como un rojillo claro y había que ya cambiarlo y meter otro color bueno pues al final el espectrómetro lo que hace es eso es decir el rojo tiene que salir rojo no otro color y es importante que el monitor esté calibrado ¿por qué? porque volvemos a lo de antes yo puedo tener Adobe RGB 98 en la cámara el laboratorio me da por su perfil pero si yo mi monitor que es otra máquina que también traduce los colores que le mandan si no está calibrado yo estoy viendo las cosas por una ventana totalmente distorsionada entonces así difícilmente puedo ajustar por eso el tema de la calibración del monitor ¿no? me voy a mojar me voy a mojar y mucho allá no he calibrado mi portátil en mi puñetera vida y he impreso 4000 ejemplares del libro sin calibrar y tengo lo que quiero ala ahí os lo dejo yo no David que el invito no a ver sí luego también entra en función mucho el monitor si tienes un monitor Mapbooker cuando hice claro es que en este caso pues yo también trabajo habitualmente con Apple y es cierto que los monitores de Apple pues como tampoco darán opciones porque tú no puedes subir color saturación y tal en un ordenador de Apple ni en un portátil ni en un monitor ni en un sobremesa pues bueno yo entiendo que Apple se molestará un poco más en calibrarlo se tendrá un poco más ajustado aunque no vienen calibrados pero bueno es más cercano pero si uno va a comprar un monitor y oye y compra un monitor pues te metes en una tienda online y dices pues mira este que barato de 98 euros pues seguramente venga configurado de tal manera que el fabricante diga bueno que la gente crea que es muy bonito todo todo muy rojito todo muy verdecito que claro luego cuando eso se va a imprimir es una porquería porque te estás basando en lo que ese fabricante ha puesto para que el monitor parezca bonito yo lo que sí que me voy a mojar también y os digo queridos notógrafos es preferible un monitor de 90 pavos calibrado que uno de 1000 sin calibrar ¿por qué digo esto? porque yo he visto monitores e hizo que todos sabemos que es una pedazo de marca y los magenta vamos nada más lejos de la realidad o sea que cuidado porque hay muchas veces en tu caso por ejemplo Mario ese MacBook Air que tú tienes pues ha mantenido muy bien los colores y no ha hecho falta calibrarlo pero yo he visto monitores con Windows por ejemplo pues yo de verdad que es que no puedo estar más satisfecho hace poco estuve mirando monitores para comprar el monitor de Apple son 1000 euros ¿vale? y luego pues los tienes de 400 de 500 de 600 de 700 yo igual aquí soy un poco sectario pero es que mi vida la cambio el iPhone y mi vida va a seguir muy Appleero quiero decir o sea soy muy muy de ese monitor Apple ahora bien para quien no quiera no le dé la gana o no pueda gastarse 1000 euros y quiera comprarse un buen monitor para fotografía ¿qué ha de buscar? ¿por dónde le mete mano al tema? ¿qué busca? ¿hoy en día cuál es la tecnología? ¿cómo se documenta? darme unas pinceladas bueno hoy en día hay diferentes tipos de paneles pero los más los que más podemos encontrar hoy en día y que dan más calidad son los IPS ¿vale? que para determinados usos a lo mejor no son los mejores para jugar y eso no pero para el tema de fotografía y tal por el refresco que tienen están bien porque no no vamos cambiando imágenes como podemos cambiar en un videojuego que nos hacen falta 60 frames por ejemplo los IPS están bien luego pues mirando temas de contraste que no tengan mucho contraste porque un monitor con mucho mucho contraste con el contraste muy muy bajo nos puede sozar la vista y aquí ya os lo digo yo que yo casi siempre he utilizado monitores más o menos buenos y en los últimos 10 años he perdido una buena parte de mi vista si hubiese sido con monitores malos no me quiero ni imaginar ahora mismo me estaría viviendo con dos botellas de champán en la cara y pues bueno luego es que el problema es que tampoco hay estándares en la venta de monitores no hay un ISO de contraste por ejemplo cada fabricante nos dice un número de contraste en función que realmente le da la gana como ellos lo prueban se supone que cuando vemos unas especificaciones y bueno por echar un poco de luz en todos esos números que vemos en fichas técnicas que siempre estamos acostumbrados a ver contrastes de 1 a 2.000 o de 1 a 5.000 eso quiere decir que del blanco al negro hay 2.000 pasos de blanco es decir hasta llegar al negro van 2.000 pasos ese blanco está dividido 2.000 veces por así decirlo ¿qué pasa? pues que hay fabricantes que lo miden en un negro que es falso hay algunos fabricantes que el negro lo miden con el led apagado entonces te dan unos contrastes dinámicos que ellos llaman que no es un contraste real de 50.000 a 1 por ejemplo lo cual no es real porque están comparando el blanco con el monitor apagado es decir el problema de los monitores es que si uno sepas las especificaciones técnicas para buscar un buen monitor es difícil encontrar por eso es un buen monitor por eso como decía antes David es mejor un monitor barato calibrado que un monitor muy caro sin que esté calibrado pero si somos realistas para los fotógrafos aficionados para el 90% yo creo que nadie lo calibra o muy pocos y profesionales también muy pocos los calibran ¿verdad? yo mira la gente que tiene un Mac yo sí que se puede calibrar a ojímetro un poco como has dicho tú con la prueba de la foto y con eso no tienes que complicarte mucho más la vida si es un iMac o si es un MacBook Pro Retina una cosita así y luego yo me arriesgaría a decir en mi experiencia calidad-precio NEC y Dell suelen tener monitores en torno a los 400 500 euros por si a alguien le interesa el tema de meterse a a mirar un poquito con paneles IPS y bueno quizás son dos marcas NEC quizás es un poquitín más cara pero son dos marcas calidad-precio que sin llegar a monitores tipo EIZO que estamos hablando de monitores de 1000 euros para arriba pues pueden dar esos monitores de 400-500 euros que dan una calidad media bueno bastante bastante decente entonces bueno si alguien quiere echarle un ojo pues podría empezar por ahí déjame déjame que te diga una cosa antes de echarle un ojo al monitor quizás debemos saber si nuestro ojo ve bien los colores ¿no? y permitidme que todo el mundo que nos esté escuchando por favor que eche un vistacito a un enlace que tienen en la descripción del episodio del blog Blog Odisea que es un test de vista y percepción del color ¿vale? son unos circulitos con puntitos de colores y dentro hay un número entonces se supone que si tienes la vista bien o tienes ahí algún problema ya no de miopía hipermetropía y actismatismo sino de la percepción del color pues tienes que averiguar qué número hay ahí yo lo he hecho y afortunadamente he acertado conforme lo hacía me daba pánico digo verás verás que no doy una pero bueno sí que nos ha salido oye pues yo creo que me ha gustado bastante las cosas que habéis contado el ejemplo este de los cariocas de la caja de rotuladores me ha gustado yo que siempre trato de llevarlo todo a lo llano a lo llano si es que eres muy llano si es que eres muy llano que la gente no entienda oye David López por favor dinos resúmeme el podcast en tres frases para que quien no tenga ni idea o incluso quien sepa seamos capaces de interiorizar un poco la esencia del programa bueno sobre todo el tema de perfil de color no hay que tampoco obsesionarse no creo que el fotógrafo aficionado tenga que complicarse la vida con tema de perfiles de color es cierto que para determinados casos pues que vayas a hacer una publicación imprimir algo tal sí que deberías tenerlo en cuenta pero sin obsesiones en cuanto al tema de monitores si lo puedes calibrar mejor que mejor si no pues lo que os comento de hacer una prueba o calibraciones con software como bien ha dicho David que es a base pues de subir brillo según ves cuadros y tal te puedes acercar bastante bastante a lo real y a la hora de hacer fotos en la cámara pues eso el Adobe 98 es lo que más colores capta y siempre es mejor partir de un de un original lo mejor posible y luego ya traducirlo en el paso que vayamos a dar me parece me parece perfecto hemos nombrado aquí ventajas que puede tener la gente como la de mandar una foto a imprimir una prueba de color no completamente gratuita hemos hablado que también depende en qué papel queramos imprimir podemos necesitar un perfil de color u otro entonces para todos los noctógrafos que nos escuchen bueno pues les vamos a ofrecer un descuento de 20 euros en la web saldigital.es vale s-a-a-l-digital.es lo tenéis ahí en la descripción y es un código de descuento el código es fotógrafo nocturno16 por estar en 2016 que si os apetece bueno si queréis pedir una prueba de color gratis es gratis pero si os apetece decir pues mira me voy a imprimir un fotolibro con mis mejores fotos o que se yo el tipo de trabajo que sea seas fotógrafo de boda seas pues te gusta hacer fotografía de naturaleza etcétera bueno pues ahí tenéis el descuento de 20 euros para que en cualquier producto y bueno pues podéis utilizarlo os damos la posibilidad ya que ha salido la amabilidad de de David López de estar con nosotros la amabilidad de saldigital de darnos esta información válida sobre los perfiles de color pues nada para que tengáis ahí ese descuentito ok señores yo he de decir que he trabajado con ellos y en concreto pedí un una fotografía en lienzo un marco en lienzo y el resultado fue muy bueno muy bueno se ajustó mucho a los perfiles de mi monitor los colores y el resultado fue realmente realmente muy profesional muy agradable y es un trabajo que puedes vender sin ningún problema para los que son fotógrafos profesionales y para los que no lo son tienes un buen recuerdo en casa la verdad que sí perfecto yo también tengo impreso fotos en metacrilato y luego como a mí me gusta mucho el Merchan pues tengo tazas de fotógrafo nocturno tengo imanes de la nevera fíjate aparte de algún fotolibro y rollos de estos que los he impreso ahí y bueno pues la verdad es que bueno estoy contento amigo David López oye estamos súper encantados dinos por favor tu blog porque bueno el blog o la web sobre todo el canal youtube quiero que la gente te conozca vale pues bueno la difusión que nosotros tengamos la queremos compartir contigo para que disfruten de tus vídeos de tus reviews así que dinos donde te encontramos porfa bueno pues en youtube simplemente tengo que buscar digital red for you digital red 4u en español y el blog es igual es digital red for you .com y ahí pues bueno no solamente hay reviews como habéis dicho también en temas del airroom y demás además ahora estamos haciendo con mucho cariño una serie de vídeos de haciendo fotografías pues en la calle este fin de semana os doy un avance que bueno que todavía no sabe nadie hemos estado en Valencia haciendo fotos de las fallas y la verdad es que le ponemos mucho cariño y la verdad es que le gusta mucho a la gente y deciros que también como apunte el tema de que decíais de sal digital yo hace poquito pedí un libro también y deciros que de un laboratorio que te puede cobrar por un libro 300 euros a un laboratorio como sal que cobra por un libro pues a partir de 50 euros 40 euros realmente el papel no diferencia o sea la calidad que vas a ver en papel apenas aparece la diferencia luego pueden darte otras tapas otros tal otra presentación otra caja otro cual pero lo que es la foto en sí la verdad es que la calidad está está muy bien está muy por encima de otros laboratorios que al mismo precio incluso más caros perfecto pues mirad si queréis el día 2 de julio tenemos el congreso de fotografía nocturna y night fue labrada bueno pues sal digital va a tener ahí un stand donde la gente pues va a poder ver todos estos productos de una manera tangible así que bueno pues en fin ya sabéis queridos amigos míos hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy a ver que se te olvida es que es un momento de gloria él siempre al final me tiene que dar el puntito que se te olvida a ver venga di que nos tiene que decir David López antes de irse chico David de esto no sabías nada ahora te vas a pringar tú ahora que nos tiene que decir que se te está olvidando venga díselo tú va David tenemos la fea costumbre de asaltar a nuestros invitados así a bote pronto así que no te vas a ir de aquí sin recomendarnos un fotógrafo que a ti especialmente te guste te llame la atención para qué bueno pues para que nuestros oyentes tengan alguien más a quien echar un vistazo puede ser conocido no puede ser conocido ya se han ido diciendo unos pocos si lo repites te va a tocar decir dos así que avanti con qué nos recomiendas antes de irte qué fotógrafo para ti inspiración trabajé con él y los primeros años la verdad es que me miré mucho y es el que me abrió un poco a través de él empecé a mirar más y a indagar sobre todo pues como como decía antes en el mundo de la fotografía de boda que era un mundo muy maltratado hace 10-15 años y que pues hace los últimos años pues la verdad es que haciendo cosas diferentes y tal ha apuntado un poco y es Miguel Barona que no sé si lo conoceréis vale que bueno es español y además tiene tiene un laboratorio que es Camelcita Film Lab ¿dónde lo tiene? ¿dónde tiene el laboratorio? en Valencia en Valencia pero vamos a ver si tú lo hacen online y esto y la verdad es que es que vamos su trabajo me gusta mucho no sé si lo ha hablado ¿te la sabes? Miguel Barona punto es o punto net no sé pero creo que es algo así es que hace tiempo que no me meto en su web porque ya os digo los primeros años sí porque además él trabajaba con él en una de las empresas en las que trabajé que él se encargaba de hacer el mantenimiento de los minilab y demás y bueno y ese mismo pues ahí lo tenemos para verlo claro que sí Miguel Barona y bueno pues ahí tenéis en su web en cuanto labres enseguida ves que como bien dice David es fotografía de bodas y bueno pues oye queda ya en los análisis de la historia del podcasting del podcasting bueno Mario ahora sí que venga despide bueno familia que nos vemos en el siguiente episodio súper agradecidos de que nuestro youtuber Daniel uy perdón David es que tuve aquí un Daniel López hace poco no créeme que no es la primera vez es que tuvimos un invitado astrofotógrafo y amigo Daniel López y sabes que me ha pasado más de una vez durante el programa que se me iba la boca Daniel digo no Mario David hemos tenido aquí a David López y bueno noctógrafos pues nada que nos vemos en el siguiente capítulo que ya os adelantó que va a ser tips trucos consejos para fotografiar la vía láctea así que David le das lúmenes al rollo yo creo que sí que como siempre ha sido un placer estar con vosotros muchísimas gracias David López por estar con nosotros por contestarnos estas preguntas por darnos un poquito de luz con respecto a los perfiles esperemos que nuestros noctógrafos y así queremos que nos lo hagáis saber si os ha quedado la idea no pretendíamos dar una masterclass sobre perfiles de color solamente una idea general gracias David por tu aportación y como siempre os digo lúmenes a casco porro y yo creo que si ponemos un poquito del jazz del noctógrafo para irnos pues venga que suene el jazz del noctógrafo David López nos vemos un abrazo noctógrafos y buenas fotos hasta pronto chicos adiós y gracias a vosotros chao chao chao